El ajonjolí o sésamo La semilla usada en la cocina, ya sea directamente o en la elaboración de aceites. Así como también destaca por sus beneficios para el organismo humano. Desde tiempos remotos se ha cultivado y son múltiples los usos que se puede dar a estas semillas. Por eso, en este video queremos explicarte cuáles son las propiedades de la ajonjolí. Pasos a seguir. 1. En primer lugar, es fundamental destacar como una de las principales propiedades de la ajonjolí, el hecho de contener altas dosis de ácidos grasos insaturados omega 3 y omega 6. De este modo, el consumo de las semillas de ajonjolí ayudará a regular los niveles de colesterol en sangre y evitar la acumulación de grasas en nuestras arterias. 2. Asimismo, el ajonjolí es recomendable para las personas que padecen anemia, ya que aporta hierro en grandes dosis, así como también calcio y zinc. Su consumo podrá hacerse directamente en semillas o a modo de aceite de sésamo o ajonjolí. 3. Entre las propiedades del ajonjolí, es destacable también su importancia como antioxidante que ayudará pues a mantener las células jóvenes y evitar el envejecimiento prematuro. Asimismo, será beneficioso para evitar los radicales libres que provocan enfermedades como el cáncer. 4. El ajonjolí o sésamo es una importante fuente de fibra, de modo que ayudará a regular el tránsito intestinal y ayudará a las personas que sufren estreñimiento. Además, están presentes en él los musílagos que disponen de gran poder laxante. 5. Es fundamental saber también que las semillas de ajonjolí están indicadas para reducir el estrés, por el hecho de relajar el sistema nervioso. Asimismo, beneficia a la memoria o puede aliviar problemas de insomnio e irritabilidad. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!